Duoptic Telescopios. Descubrí el cielo. Puesta en estación de una montura ecuatorial. Una vez armado el equipo, debemos realizar dos pasos previos a la sesión observacional. El primero de ellos consiste en equilibrar el peso del conjunto tripo de montura tubo. El segundo es poner en estación el telescopio. Para el primer paso, sencillo y práctico, vemos el telescopio en posición cero. Así, en primer lugar, debemos desajustar las mariposas del eje de ascensión recta y colocar el tubo en posición paralela al suelo, de manera de tener el tubo hacia la derecha y la barra con el contrapeso hacia la izquierda. Con precaución, debemos observar, cual si fuera una balanza, hacia qué lado se mueve el tubo o el contrapeso si lo soltamos por completo. Así, en el caso de que el contrapeso se incline hacia el suelo, significa que debemos subir las pesas para equilibrar con el tubo. Para ello, desajustamos las mariposas de la pesa, las subimos y las volvemos a ajustar. Si el tubo puesto nuevamente paralelo al suelo ya no se mueve, entonces está equilibrado. Por el contrario, si en el primer paso, el que se mueve hacia el suelo es el tubo, debemos desajustar la mariposa del contrapeso y bajar la pesa. Volvemos a ajustar la mariposa de las pesas y observamos si se equilibró. Como podemos ver, para equilibrar las fuerzas, tubo o contrapeso, solo es necesario elevar o bajar las pesas sobre el eje de la barra en la que está inserta. Ahora desajustamos el eje de ascensión recta, con la tranquilidad de que el tubo no se caerá porque ya fue equilibrado. Pero le sumamos el desajuste del eje de declinación. Paso seguido, volvemos a alinear el tubo y el contrapeso en forma paralela al suelo. Una vez dispuesto así, frenamos el eje de ascensión recta y lo que desajustamos es el eje de declinación. Lo que importa aquí es ver si el tubo fue colocado equilibradamente en las anillas de sujeción. Una vez desajustado este eje de declinación, veremos que el tubo se cae sobre el extremo superior o se cae sobre el extremo inferior. Así, si el tubo se inclina sobre el eje superior, debemos desajustar las anillas de sujeción del tubo y correr este hacia atrás. Si por el contrario el tubo se inclina sobre el eje inferior, debemos correr el tubo hacia adelante. Así buscaremos la posición exacta donde el tubo con el eje de declinación desajustado no se incline hacia ningún lado. Una vez establecido el punto de equilibrio y ajustada las anillas de sujeción, tenemos el telescopio equilibrado en ambos ejes. Volvemos a poner el telescopio en posición cero y procedemos a la puesta en estación. Puesta en estación Recordemos que poner en estación el telescopio significa alinear el eje polar o ascensión recta de la montura en el mismo sentido que el eje polar o eje del mundo de la Tierra. ¿Para qué sirve esto? Como vimos en capítulos anteriores, la Tierra gira de oeste a este, por lo que haciendo girar el eje polar del telescopio de este a oeste permitirá mantener centrado en su recorrido al objeto celeste a través del ocular, que es lo mismo que neutralizar el movimiento de la Tierra. No olvidemos que los objetos celestes realizan una trayectoria curva en el cielo y esto se produce por el giro del eje de la rotación de la Tierra. Por lo tanto, alinear el eje de la montura con el eje de la Tierra y moverlo en sentido contrario nos permitirá seguir el objeto con el telescopio sin que desaparezca del campo de visión, ya que el telescopio lo seguirá en forma curva a lo largo de su paso por la esfera celeste. Una vez armado el equipo y equilibrado el conjunto, el paso final es la puesta en estación. Lo primero que debemos hacer es orientar el eje de ascensión recta en la dirección norte-sur, es decir, en la dirección en que se encuentra el eje de rotación de la Tierra. Esto no es más que una línea meridiana. Si estamos en el hemisferio norte, colocamos el eje de ascensión recta apuntando hacia el norte, en la línea norte-sur, por lo contrario, si nos encontramos en el hemisferio sur, orientamos el eje de ascensión recta apuntando hacia el sur, en la dirección sur-norte. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente desajustamos el freno de la montura. Este desajuste permite a la montura moverse libremente sobre el horizonte dando una vuelta de 360 grados. ¿Cómo sabemos cuál es la línea meridiana norte-sur? Para ello, hacemos uso de una brújula y alineamos la dirección de la flecha o aguja de la brújula que siempre apunta hacia el norte con el eje de ascensión recta. Una vez alineado el eje de ascensión recta con la meridiana norte-sur, frenamos la montura con la mariposa de ajuste y no la volvemos a desajustar más. Es importante tener en cuenta que esta posición de alineación no debe volver a desajustarse mientras dure la sesión observacional. Ahora trabajaremos con estas dos manivelas que pueden verse aquí. Una de ellas es un freno de latitud. La otra permite elevar o bajar la inclinación del eje. Lo primero que debemos hacer es desajustar el freno con esta manivela. Luego, con esta otra manivela, accionamos de manera de ubicar el indicador de latitud en la latitud de nuestro lugar de observación. Así, por ejemplo, para Buenos Aires, este indicador debe marcar 35 grados. En el caso de México DF, 32 grados y en el caso de Madrid, 40 grados. ¿Para qué hacemos esto? Simplemente para apuntar hacia el polo celeste. Es decir, que este eje de latitud lo que hace es alinear el eje de ascensión recta con la latitud del lugar, de manera que el eje apunte siempre al polo celeste del hemisferio de observación. Si nos encontramos en el hemisferio norte, estaremos apuntando hacia la estrella Polaris, que marca justamente el polo norte celeste con la constelación de la Osa Menor. Y ésta podrá reconocerse porque esta porción del cielo se mueve de esta forma. Por lo contrario, si nos encontramos en el hemisferio sur, estaremos apuntando a la estrella Octans de poco brillo. Pero podremos reconocer ese sector del cielo por la constelación de la Cruz del Sur que gira alrededor del polo sur celeste de esta forma. ¿Para qué hacemos esto? Una vez establecido con la manivela el lugar específico de la latitud local, debemos frenar con la otra manivela. Así como la montura quedó frenada debiendo permanecer inmóvil, este indicador también quedará inmóvil mientras dure la sesión observacional. No debe volver a tocarse. Una vez establecida la alineación del eje polar de la Tierra con el eje polar o ascensión recta del telescopio y una vez establecido el ángulo de latitud del lugar de observación, el telescopio está listo para su uso. Para ello, simplemente debemos desajustar las mariposas del eje de ascensión recta y del eje de declinación y ubicar el objeto elegido a través del buscador. Una vez localizado el objeto en el ocular, volvemos a frenar las mariposas y simplemente con el flexible del eje de ascensión recta podremos seguir el camino curvo del objeto celeste en todo su recorrido. Si se observan derivas del objeto a través del ocular, los pasos de la puesta en estación deben ser revisados y reajustados. Debemos recordar que con la montura puesta en estación y simplemente soltando los frenos de ambos ejes, podemos utilizar el telescopio sabiendo que finalmente todas las posiciones pueden alcanzarse. Duoptic Telescopios Descubrí el cielo